A esto he llegado a la situación de Nokia Eso es lo que pasó después del... Ahora sí has ganado un 8% más en tu negocio Eso es lo que provoca ser socio de O'Kids Te recomiendo no terminar así Ahora vete ahora, oye, ahora duérmete ¿Ves lo que siento cuando me quedo borracho en las piedras? Esto es un líder socialmente